A esta hora de la tarde, el 4 conecta con una actualización informativa agradecidos de Central de Noticias. Vámonos al sur del país, vamos a Elías Piña. El cuerpo de un hombre que había sido reportado desaparecido fue encontrado mutilado en una comunidad rural de esta mencionada provincia. Se trata del nombrado estimado encarnación, de cuya muerte sus familiares acusan a unos amigos con quienes había salido de trabajo hacia una parcela a realizar labores agrícolas. Mantenga la sintonía con nosotros, recordarles que a las 6 de la tarde y 9 de la noche extendemos esta y otras informaciones en Central de Noticias. El 4 conecta, un gusto haberles acompañado. Gracias por ver el video.